Alguien que sabe mucho de asados, es villamariense, se define como un apasionado por los fuegos y es el único representante cordobés en la Federación Argentina de Asadores. Hernán Báez, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Giacero te saluda. ¿Cómo andas, Germán? Buenas noches. Bien, bueno, gracias por la espera. Hace rato que estabas ahí. Bueno, este corte de energía obviamente nos obligó a posponer algunas cuestiones. Hernán, contanos un poco. A ver, la idea es hablar de este fenómeno o de este boom del asado y de la cocina al fuego. ¿Es una moda? ¿Es una tendencia? ¿Es algo que llegó para quedarse? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es una tendencia. Hace un par de años se está viendo cada vez más y a la gente también le gusta. Así que yo creo que esta tendencia viene a su par de años por el canal de Urmed, que se vio mucho. Se veía a Francis Malman cocinando en diferentes lados del país. Después vino lo que es Petersen, que también hizo maestro del asado, una cosa así. Después también, bueno, en las redes se vio mucho lo que es locos por el asado. Y yo creo que es moda también, es el momento justo, porque se está viendo en todos lados, en realidad. Así que, bueno, bienvenido sea. Seguro. Ahora, te quiero hacer algunas preguntas para que de paso nos tires algunas ideas, algunos tips. Porque, bueno, Argentina es un país que ama el asado, pero hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Digamos, ¿cuál es la forma preferida tuya y por qué? Y en realidad a mí me gusta la llave. El asado tradicional tiene lo suyo también, pero bueno, es como un ritual, le digo yo. Estar ahí seis, siete horas al lado del fuego es algo único. Y si lo compartís con amigos, yo creo que tiene ahí un no sé qué difícil de explicar al que no lo entiende. Porque muchos me dicen, ¿cómo te haces seis horas que estás asando? Y sí, te haces seis horas que estoy asando y lo volvería a hacer. Yo creo que es algo que es un hobby, yo lo tomo como un hobby, pero bueno, ya es una, es otra alternativa de trabajo también. Y bueno, que le guste a la gente, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un cocinero realmente. Hernán, te hago algunas preguntas. Necesito unas respuestas breves en función del tiempo. Nos gustaría dialogar un poco más con vos, pero bueno, el tiempo se nos va. ¿Somos buenos asadores los argentinos en general? Yo creo que sí. Sí, no te voy a decir que no, pero yo creo que sí y nos animamos. Cada día nos animamos un poco más. Bien, ¿y cómo se debe comer la carne? ¿Cuál es el punto ideal? Porque los argentinos en general, el argentino promedio me parece que dista mucho del gusto por esa carne que muestra jugos exuberantes. Sí, exacto. Y eso depende mucho de la zona. Nosotros acá, yo creo que la mayoría comen un punto gris, y la carne no esté rosa en ninguna parte. Pero bueno, si a lo mejor buscamos gente más grande, capaz que le guste un toque rosado a la carne en el centro. Pero bueno, eso va en cada comensal, pero yo creo que la mayoría comen un punto gris. Bien, ¿y en Argentina dónde se hacen los mejores asados? ¿Córdoba es un lugar donde se hacen ricos y buenos asados? A las llamas, sí. Yo veo muchos asadores, tanto de Patagonia como de Córdoba, que asan mucho a las llamas. En otros lados no se ve tanto. Ahora se está viendo más en Buenos Aires, pero bueno, es por esta puesta de moda que se ha hecho en los últimos años, nada más. Antes se veía más la cocina de llamas, yo lo veía a mi papá, si lo veía más atrás. Yo no sé si en Buenos Aires pasa lo mismo. A lo mejor en algunas zonas que hay campos, sí. Pero acá se veía hace rato. Ahora está más impuesto. Hernán, y te hago la última consulta. Me parece que es fundamental para todos los televidentes que están ahí prestando atención. Tirarnos tres tips, tres sugerencias, tres consejos que sí o sí tienen que estar al momento de prender el fuego, hacer el ritual previo a la puesta de la carne sobre la parrilla o sobre la estaca, lo que sea. ¿Qué nos podés decir de esto? Si es la estaca, ante todo el tiempo, paciencia, no apurarse, empezar con un fuego bajo y después de poco ir acelerando la cantidad de leña, hacer una rica salvera, eso es fundamental. Y bueno, a la parrilla tengo que calentarla bien, limpiarla sobre todo y salar en un momento que lo vas a poner en la parrilla. Porque si le pones sal antes, por ahí va a chupar los huevos de la carne y va a quedar diferente. ¿Y la carne fuera de la heladera cuánto tiempo antes? Una hora antes. Una hora antes según temperaturas normales, no le vamos a poner el sol tampoco, pero poner una hora antes y está bien fuera de la heladera. Bien, y le contamos a la audiencia que este sábado hay un evento donde viene de visita para una degustación de asados, un taller de degustación, alguien reconocido en la materia, ¿no? Sí, este sábado viene Lucas Escobar, que es un chef entrerriano, que trabaja en Canal 13, en el programa de Medianoche Cocina Cucinari. Viene el sábado a hacer un taller de degustación de asados, hermano de Don Omar, y bueno, y ahí voy a estar yo y Nico Aureli dándole una mano a Lucas. Así que bueno, va a ser un placer para nosotros que Lucas esté en Villa María y bueno, la parte de que se sienta de gusto para que pueda volver y la gente pueda apreciar estos eventos. Hernán, te agradecemos el contacto, la información que nos arrojaste para tener en cuenta y esperemos que el próximo cruce sea de manera personal y obviamente con unas buenas carnes tiradas a las llamas mediante, ¿no? Será un placer, Hernán, cuando me quieras. Si me pasa todo esto, después de que nos vamos juntos. Dale, un abrazo, Hernán. Gracias. Un abrazo, que muy bien.